Bueno, gracias, gracias por recibirnos, eh. Me imagino que han preparado cartas, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, les pido un favor. Siempre cuando venimos por la ruta, vienen los ángeles de la Guardia de Educativo, que son los muchachos que están ahí. Un aplauso para ellos. No, son todos educativos. Los otros chicos se volvieron. Sí, sí. Bueno, muy bien, chicos. ¿Cómo les va? ¿Saben por qué venimos? ¿Saben qué andamos haciéndolo? Sí. Sí. No, por favor. ¿Saben lo que hicimos en el 2011, no es cierto? Sí. ¿Y el 2012? Sí. ¿Y el 2013? Sí. ¿Y el 2014? Sí. Bueno, lo que estamos haciendo es recordarles que parece ser que el músculo se cansa, pero los sueños no se cansan. Miren, les cuento una historia. Sí. Dice que había un chico, que nace en Coronel Moldes. ¿Saben dónde queda Coronel Moldes? No. Coronel Moldes queda en un pueblito, cerca de qué localidad, Pablo. Pablo, ahí está distraído, Pablo. Pablo, ¿cerca de dónde queda Coronel Moldes? Entre Río Cuarto y... Entre Río Cuarto, San Pacho y Villa Mercedes. San Pacho y Villa Mercedes, al sur. Y ahí nacieron dos gringuitos chiquititos que soñaban andar en moto. ¿A alguno le gustaría andar en moto o ser motociclista acá? Mirá, le levanta la mano ella. Bueno, entonces, estos motociclistas, estos chicos querían ser motociclistas, pero no era el sueño corto. Querían correr el Dakar cuando se corría en África. Y soñaban con eso. Entonces, andaban todo el tiempo pensando que querían viajar y correr. Viajaron y empezaron a vivir en Villa Dolores, porque los padres vendieron las tierras que tenían ahí, se fue a Villa Dolores. Y empezaron a hablar todo así, como Doña Jovita. Y entonces, los chicos seguían soñando. Compraban revistas y veían el Dakar. Parece ser, chicos, que cuando uno sueña algo, cuando uno lo sueña con mucha fuerza, se logra. Si alguien les dice que no se puede, ustedes tienen que pensar si se puede. Porque si se puede. ¿Qué tienen que decir? Sí se puede. ¿Pueden repetirlo fuerte? Sí se puede. Muy bien. Entonces, estos chicos soñaban eso. Y un día, un día, me estoy perdiendo algo, me parece, porque todos están... El agua. El agua. Entonces, un día, estos chicos se compraron una bicicleta. Y se compraron la bici, y empezaron a dar bici, y un día se compraron la moto. Y un día corrieron una carrera. Y una, y dos, y tres. Y salieron campeones cordobeses. Y después, uno de ellos salió campeón argentino. Y un día, corrió un Dakar. Lo logró. Pero no corrió uno, corrió dos, corrió tres, corrió cuatro, corrió cinco, corrió seis. Y en este próximo enero, ese gringuito de Coronel Moldes, va a correr su séptimo Dakar. Un sueño de un niño, que se hace realidad. Mira, ese corredor viaja con nosotros. Es Pablo Pascual, corredor de Dakar, que el próximo va a ser el séptimo Dakar. ¿Te parece? Bueno, ¿puedo sacar el micrófono? Permiso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿saben qué? Había, disculpe señor intendente, ¿quiere hablar ahora? No, en serio, porque si no, intercambiamos. Una hora cuarenta y cinco. ¿Le hago la versión corta? No, bueno. ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente la historia más? Esta historia de las altas cumbres. Le voy a pedir un vasito de agua. Eso, gracias, justo. Bueno, ahora el Fede nos va a contar una historia. Bueno, les voy a pedir, antes de contar la historia, voy a pedir un aplauso especial para los colaboradores del cruce, porque saben que los que pedaleamos, así, anchos y todo como estamos, nos esperan ustedes, entonces nos sentimos muy importantes, pero ellos, son tan importantes como nosotros pedaleando, y son, uno, es la voz de Cadena 3, que está allá atrás siempre, Cristian Mores, que es la voz de Cadena 3, un aplauso. Otro, que está filmando en este momento, que está ahí, es mi hermano, Juan Manuel, que nos acompaña y nos ayuda en la asistencia. Otro es el que filma, el santo, que filma, el santo que filma, Lucas Lazarte, y charla en este momento. El otro es uno bajito, que cuando jugaba en rugby, era bravísimo el petizo. ¿Dónde está? Y no se ve, no se ve porque es muy bajo. Poncio Broca, ya va a aparecer, ya lo van a ver en algún lado, rápido va a aparecer. Bueno, sí, quiero decirles que, hoy, hoy, llegar a un cativo, es un día especial. No quiero entrar en sensiblerías, pero sí, quiero brindar, y un aplauso fuerte, porque el día que estábamos acá, nos estábamos enterando, que el papá de uno de nosotros, se estaba yendo, al viaje, más largo, para seguir mirándonos, desde el cielo. Entonces, ese era don Giacomo, don Giacomino, acá nos enteramos, en ese rincón, y pegó la vuelta, el Fede Giacomino. ¿Fede? Y ahora sí, pero quiero que presten atención, y quiero que participen conmigo. Yo me acerco, para que ustedes no tengan miedo. Acérquense un poquito más, acérquense. ¿Vos no, Lorenzo? ¿Vos cuídame la bici? Acérquense todos acá. Atención. Había una vez... Palmas. Si no hacen palmas, yo no hago más ruido. Había una vez un chico, y esto es una historia real, que nació en las altas cumbres. ¿Saben dónde quedan las altas cumbres? ¿No es cierto? Sí. Son muy altas. Las cumbres de las altas. Bueno, es un chiste tonto. Bueno, entonces, este chico nace, pero tenía siete años, y todavía no iba a la escuela. Ustedes a los siete ya iban a la escuela, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos cuántos años tenés? Nueve. Ah, amigo, sos grande. ¿Hay alguien de siete acá? Nadie, son todos grandes. Bueno, les cuento. Este nene de siete años, le dijo al papá, papá, yo quiero ir a la escuela. Y el papá le dice, mirá, hijo, dale. Pero no vivimos en Honcativo, vivimos muy lejos. No tenemos la suerte de vivir en Honcativo. Vivimos en las altas cumbres, donde, y vivimos en una casita chiquita, repitan fuerte conmigo, en una metida en la montaña. Entonces, para llegar a la escuela, tenemos que ir a caballo. Y tenemos un solo caballo. Entonces, te voy a dar el caballo para que vayas a caballo. ¿Cómo hacía el caballo? Vamos fuerte. Y así, estuvo toda la primaria. Y entonces, no presten atención, porque... No, estaba viendo el caballo. Entonces, justo a ellos dos le dicen que son hico-hico, los dos. Por eso es que estaban haciendo el ruidito. El tema es que terminó la primaria. Y se fue al secundario y le dijo al papá, papá, quiero ir al secundario. Le dice, hijo, es más lejos, tenés que ir a caballo y después tenés que ir en colectivo. A caballo y después en colectivo. Muy bien. Y terminó el secundario. Y un día le dijo, papá, he terminado el secundario y quiero ir a la... Facultad. Universidad, Facultad. Y le dijo, hijo, si era difícil ir a la escuela, ir a la facultad va a ser más difícil, la escuela, la universidad es gratis, pero vos tenés gastos, tenés cosas. Entonces, le dijo, mirá, papá, no te preocupes, voy a trabajar y estudiar. Repitan conmigo. Trabajar y estudiar. Fuerte. Trabajar y estudiar. Y a los seis años le llamó y le dijo, papá, tenés que venir el lunes, porque me he recibido de médico. Y el padre llegó y le mostró el título y cuando le mostró el título le dijo, mirá, le dice que ahora cómo vas a ser, hijo. Voy a seguir. ¿Cómo le dijo? Voy a seguir. Pero lo dijo con la mano, hizo así, y le pido a las maestras y a los papás también, voy a seguir. Voy a seguir. Fuerte. Vamos, voy a seguir. ¿Cómo vas a seguir, hijo? Me voy a especializar. Y se especializó. Y parece que cuando uno se esfuerza lo ven y los vieron. Como a nosotros cuando pasamos por acá nos ven. Ya no somos invisibles. Y de golpe lo seleccionaron en un hospital en Estados Unidos porque lo becaron. Y allá vive, y allá trabaja. Lo logró. Chicos, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. ¡Viva la educación! ¡Viva! ¡Mimi! Miren, les cuento. Creo que en el... en Laguna Larga, en Laguna Larga, mucho más fuerte. Quiero tomarme la siesta. Pilar le puso la cara. Sí, ¿no? ¿Pilar estuvo mejor que en Laguna Larga? Bueno, vamos a ver si un cativo gana. ¿Se animan a competir o no? ¡Sí! Bueno, ok, ok. Perfecto. Entonces, padres, ayuden porque van a tener que necesitar mucha ayuda para ganar a Pilar. A Pilar, ¿eh? La competencia comienza y se comienzan a escuchar las voces de los niños. ¿Tu nombre? A vos. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Poluquera. ¿Tu nombre? Salina. ¿Qué querés ser cuando seas grande? No pregunto más. Acérquese. ¿Tu nombre? Sofía. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Contadora. Muy bien, muy bien. Se aleja. Bueno, atención. Yo voy a decir viva la educación y ustedes van a decirlo suavecito. Viva. ¿Sí? Viva la educación. Viva. Ayúden los chicos ciclistas, eh, venga. Viva la educación. Viva. Acérquense, venga, acérquense, acérquense los grupos de ciclismo, acérquense ustedes muchachos. Sí, también acércate. Viva la educación. Viva. Viva la educación. Viva. No, más despacito. Viva la educación. Viva. Viva la educación. Viva. Ahí va, lo grandote va despacito. Viva la educación. Viva. Viva la educación. Viva. Viva un cativo. Viva. Vivan sus sueños. Viva. Viva Córdoba. Viva. Viva la patria. Viva. Muy bien, qué bonito. Viva la seña. Viva. Vamos a recibir las cartas. Atención, a ver, el capitán de uno de los equipos de ciclismo se viene acá conmigo y el otro capitán que venga por acá van a recibir las cartas de los chicos que nos vamos a llevar nosotros. Atención, los chicos se entregan las cartas bailando porque los sueños son alegría. Viva la que están tímida. No, bueno, con la música del cruce. Atención, gracias por bajar la música del cruce. No, 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 no